El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es una gran guerra entre la aleatruz y la aleatruz y la aleatruz y la aleatruz. Muy buenas noches, muchas gracias como siempre por estar acá con nosotros todas las semanas en Humo y Espejos. Antes de decirles el tema que vamos a tratar hoy, quisiera aclararles, dada lo fuerte que quizás algunos puedan considerar el informe que realizamos con la temática de hoy, que tenga una mente abierta para poder evaluar detenidamente el contenido del programa. Acá nadie tiene la verdad, nadie puede considerarse el dueño de la verdad, así que lo que intentamos mostrarles es nada más, nada menos que otra parte de la realidad. Así que, Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Por qué no me explicas a nuestra audiencia lo que significa la ventana de Overton? Bueno, la ventana de Overton en realidad es una teoría que elabora un publicista que intenta demostrar cómo una sociedad puede aceptar una idea que en principio podía estar totalmente opuesta. Una idea que por lo radical, por lo absurda que pueda llegar a aparecer primariamente, puede ser tomando en cuenta una serie de pasos, una serie de metodologías y con un apoyo mediático, cómo esa misma idea que al principio se rechazó, ahora puede ser realmente aceptada y tomada como propia. Esa aceptación, obviamente, no es solo como la elaboraron ahí para el marketing, esto también se aplica en la política y yo creo que tiene un impacto muy importante en los hechos que vivimos diariamente. Entonces, bueno, hoy vamos a tratar de analizar un poco qué es lo que pasa alrededor de lo que llamamos la ventana de Overton y cómo funciona nuestra sociedad. Muy bien. Y quién mejor para acompañarnos y ayudarnos a entender este tema que el doctor Abu Dharabini, como les presenté la última vez, doctor en psiquiatría, cineasta, investigador independiente. Así que una palabra, una persona más que autorizada en tratar este tema, doctor Abu Dharabini. Gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Gracias a ustedes. ¿Se puede manipular las sociedades desde el poder o es un mito? Se puede manipular y todos los días lo comprobamos. En lo que llamamos lavado de cerebro, que lo explicó bien Marcelo, en realidad es un lavado de cerebro del alma y del espíritu. Y aunque parezca mentira, si bien lo que nosotros vemos es un cambio en las ideas, en realidad es en las creencias. Y ustedes pueden partir la creencias si descalabran la ética de las personas. Entonces, la ventana de Overton designa en las técnicas de lavado de cerebro masivos de los grupos o las sociedades o los países, la forma más de hacerte el bocho más pacíficas por las buenas. Hay técnicas de lavado de cerebro por las malas. Tenemos la doctrina del shock y el espanto de Naomi Klein, las guerras de cuarta generación de los militares norteamericanos y más actualmente las guerras irrestrictas de los militares chinos. Entonces, el asunto es de qué forma se puede quebrar poco a poco, hacerte el bocho poco a poco, como en la ventana de Overton, o de manera brutal. ¿Vamos a dar un ejemplo de cada cosa? Ahora lo vemos el ejemplo, doctora Budara. Voy a presentar primero a nuestro otro invitado, que es Galeb Musa, otro gran conocedor de los medios de comunicación. Es analista internacional, especializado en Medio Oriente. Así que, Galeb, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un gusto enorme tenerte acá. Muchas gracias. El gusto es mío y buenas noches. Galeb, ¿cómo podemos darnos cuenta que somos manipulados de alguna manera? Porque cuando ya fuiste manipulado no te podés dar cuenta. El problema... O que nos están manipulando, eso también. Y el tema clave es poder hacer un estudio de comparaciones. Es decir, poder investigar en distintos medios cómo se refleja la noticia. Obviamente que si vemos todos medios hegemónicos, vamos a ver una noticia uniforme, porque ellos son funcionales a este plan. Habría que recurrir a los medios alternativos. A partir de las diferencias o las lecturas entre líneas de muchas de las noticias, podemos darnos cuenta cuando una noticia es real o tiene algún grado de falsedad o es de una falsedad absoluta. Es una técnica, la de la manipulación, la de la ventana de Overton, esa es una sola de las técnicas, pero que desde hace muchísimo tiempo se viene practicando. Una de las claves la vamos a encontrar en el Reino Unido y es el Instituto Tavistock. Un instituto que se ha dedicado durante... Después tenía una pregunta especial sobre el Instituto Tavistock. Durante muchísimo tiempo a estudiar el comportamiento social y cómo abordarlo para poder solo cambiar de idea. Sin dudas, no cabe duda que va a ser un programa muy interesante, pero tengo que llevarlos al informe. Así que todas las dudas hablamos ahora y un ratito, pero antes veamos la primera parte del informe sobre la ventana de Overton que les preparamos. En los últimos años no solo ha variado el mundo, sino también los valores e ideas que trazan un marco referencial sobre el cual se construye la sociedad mediante un consenso creado por los medios de comunicación. Televisión, radio, periódicos, redes sociales, cine, series y consumado en la implementación de leyes que son presentadas al público en general como modernidad, como avance social. Pero, ¿cómo es posible que se den estos cambios? ¿Existen límites a lo que se puede imponer a una sociedad con su propia aprobación? Un estadounidense graduado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Tecnológica de Michigan y doctorado en leyes en la Thomas McCooley Law School se hizo famoso mientras era vicepresidente senior de McKinnick Center por detallar la estrategia utilizada en marketing para imponer una idea que a priori resultara rechazada por una sociedad. En una primera etapa se busca apelar a la libertad de expresión y al interés científico donde no deben haber tabúes ni consideraciones morales que puedan permitir el rechazo de plano. Para ello, se apoyará en algún caso exótico, como puede ser una tribu de la Polinesia relativizando las diferencias culturales y demostrando que el rechazo es solo cultural y pueden existir otras opciones. Se dará visibilidad a un grupo radicalizado de caníbales, real o inventado para que los medios abran la polémica. En una segunda etapa se busca una base científica, conseguida por presiones políticas o económicas. Por más minoritaria que sea esta posición, será útil para calificar de intolerante e hipócrita a quienes no acepten profundizar los estudios sobre el canibalismo porque niegan el avance de la ciencia. Se creará una terminología nueva que haga más tolerable la idea cambiando a antropofagia un término con connotaciones desagradable por uno nuevo como antropofilia. Mientras tanto, se buscarán antecedentes históricos o mitológicos, reales o inventados para legitimar la idea de que la antropofilia puede llegar a ser legal aunque no todos compartan ese gusto. La tercera etapa es la de promover ideas con premisas como que la naturaleza de algunas personas los llevan a la antropofilia y que en algunas circunstancias todos podemos recurrir a ella. En definitiva, cada uno es libre de decidir cómo alimentarse. Las mayorías que aún no aceptan la antropofilia serán señaladas como intolerantes de opiniones radicalizadas, psicópatas agresivos que no respetan a las minorías y son capaces de llegar a extremos como matar a los antropofílicos. Los medios colaborarán con opiniones de expertos, activistas y personajes reconocidos que aporten información sobre otras sociedades o épocas históricas donde la antropofilia es natural y aceptada. También buscarán ejemplos en la naturaleza en que miembros de una especie se coman los unos a los otros. La cuarta etapa es mostrar la antropofilia como natural y positiva con presencia en los medios como tema de discusión sin eufemismos reforzando la idea sosténes como canciones, películas, novelas, obras de teatro que se ocupen de la problemática antropofílica. Esto se combinará con la aparición de personajes históricos heroicos de gran estatura intelectual los cuales se identificarán con la antropofilia demostrando que la antropofilia fue escondida por la historia. La última y quinta etapa es crear una legislación adecuada para enmarcar este fenómeno. Si financiarán generosamente grupos de presión para que accedan al poder se los apoyará con encuestas que van a exagerar el apoyo popular y se establecerá un nuevo paradigma donde se determina que lo que se hace es prohibir la prohibición de la antropofilia. La realidad social ha cambiado radicalmente de la postura inicial de rechazo a la aceptación y promoción del canibalismo. Bueno, por cuestiones de tiempo se abrevió bastante cómo son los pasos. Creo que los que están interesados deberían ir y buscar material sobre la ventana de Overton y verlo bien cómo es esto porque la verdad uno va asociando con muchas cosas que ha vivido y como se va dando cuenta, como muy, muy despacito, la idea va a ir cambiando. Pero bueno, como la televisión no nos permite tomarnos tanto tiempo, me gustaría que nos digan, ¿es realmente esto posible? O sea, ¿se puede realmente llevar a un absurdo, a una sociedad así, que pensar, por ejemplo, que el canibalismo puede ser una práctica aceptable? En principio lo que hace Overton para hacer las cosas muy suaves es decirte la verdad, pero muy edulcorada. Entonces hacerte creer que te pueden manipular con un tema, hoy por hoy, bastante lejano como es el canibalismo. Sin embargo, ya tenemos las películas de Hannibal Lecter mostrando cómo se come el cerebro del policía y las últimas drogas de diseño sintético, seguramente lo han escuchado, ya generan reacciones de calibalismo. Entonces, la diferencia entre el enfoque de Overton y los otros, Naomi Klein, guerras de cuarta generación o guerras irrestrictas, es que te plantean no la necesidad de hacerte el bocho inabstracto, sino en concreto. En concreto quiere decir, Naomi Klein dice, si nosotros necesitamos partir la cabeza de la gente, reventarle la moral, el hígado y el espíritu, ella le llama doctrina del shock. Entonces, un atentado terrorista, el golpe contra Salvador Allende en 1973, el 11 del 9, pero no es necesito destrozarte la cabeza porque sí, no, necesito destrozarte la cabeza para cambiar el mundo, para hacerte a vos cómplice de un mundo totalmente diferente. Por eso, o te la hago de a poquito, como en el caso de la pedofilia, en el caso de la pedofilia sí vamos viendo como poco a poco se va instalando. Está llevando la segunda parte del informe. Sí. Perdón, perdón. Nadie sabía que... Ustedes no vieron el informe. Pero está bien. No, no, está bien. Vamos a ver. Pero lleva, lleva. Pero como lleva naturalmente. Inevitablemente, porque hace muy... Disculpame, doctor. Hace muy poco tiempo atrás, ha salido un grupo de gente a exigir que se trate a la pedofilia con el mismo estatus de la homosexualidad. Para poder decir que es una preferencia sexual más. A ver, es descabellado. Es descabellado. Pero sí, se va haciendo posible esto de la ventana de Overton. Y consiguieron un primer cambio. Si no me equivoco, la Asociación de Psiquiatras Americanos ya consiguieron dar un primer paso que es caracterizarla como una parafilia. Exactamente. Bueno, voy a tener que interrumpirlos porque el primer y principal me encantó que solamente esta primera parte del informe lo llevara a ustedes solitos a pensar que no habían visto. Lo que esperamos de ustedes, que por favor vean el conjunto, evalúen las imágenes y lo que estamos diciendo antes de matar al mensajero. Así que no se vayan. En un segundo regresamos con la columna de Damian Jacobochi. Bien, regresamos con la ventana de Overton. Así que Damian, decinos tu parecer del tema de hoy. Yo creo que una de las primeras cosas que se pone de manifiesto es el tema de la comunicación, como muchos analistas lo detallan, como siendo el nuevo nuclear del siglo XXI. Si bien en la antigüedad generalmente para conquistar el poder político, las estructuras utilizaban las armas, hoy en día se ha llegado a cierta saturación armamentística por parte sobre todo de las potencias, lo que impide que haya un enfrentamiento por ahora, directo entre ellas. Entonces lo que queda son justamente lo que han desarrollado las potencias últimamente, desarrollar lo que ellos llaman el soft power, que es el poder, lo podríamos llamar el poder de la comunicación, el poder de que el otro haga lo que vos querés sin tener que utilizar la fuerza armamentística. Y entonces por eso aparece el tema de la comunicación como el nuevo nuclear del siglo XXI. Hemos visto como uno de los pioneros con esto del soft power y de empezar a matracar al público con una información que tenga claros intereses. Para un lado ha sido la CNN en sus principios, después en Medio Oriente apareció el poder sunista con Al Jazeera, después tenemos Rusia Today por el lado de Rusia. Si vamos por el lado de América Latina, en esto de que justamente vemos como la comunicación aparece clave en la geopolítica militar directamente de nuestro continente, yo creo que desde mi punto de vista hay como dos grandes vanguardistas latinoamericanos que han sido los primeros en tener ese ojo para ver qué se pasaba de los fierros de los 70 a los medios del siglo XXI. Uno ha sido, en mi opinión, el subcordante Marcos, uno de los primeros que ha planteado esta nueva posibilidad de aprovechar los medios de comunicación con un lenguaje diferente y poder captar la mayor cantidad de adeptos. Y el otro sin duda, para bien o para mal, según los gustos ideológicos de cada uno, ha sido Hugo Chávez. Seguramente el gran visionario que ha tenido la comunicación en América Latina, no por nada Hugo Chávez era militar, fue el primero en hablar de latifundios mediáticos en el continente que se necesitaban desalambrar. Para muchos ha sido el que ha instruido al resto de los presidentes en cómo se empezaba la resistencia comunicacional y ha sido seguramente el primero de los presidentes latinoamericanos que ha logrado ganarles elecciones a los poderes mediáticos concentrados. Entonces, finalmente la reflexión que surge de esta nueva geopolítica de la comunicación, vivimos una era en donde la democracia, a la cual uno le puede cuestionar infinitas de cosas, sobre todo si realmente se trata del poder del pueblo, si bien uno tiene que resignarse tal vez a que se ha instalado de manera global en el mundo o en la mayor parte del mundo. Y entonces, si vamos a lugares como en América Latina, en donde personas, pequeños grupos, familias, tal vez concentran la mitad de los medios de comunicación en diferentes países, ahí es donde llegamos a la falacia, en donde uno termina, y que justamente son esos medios, a la larga, y en su mayoría los que terminan decidiendo o convenciendo al ciudadano a la hora de ir a depositar su voto en la urna, y la falacia es que a esas personas nadie las elige. Y uno termina eligiendo de última al CEO, a un simple administrador de un élite que está mucho más arriba. Muchísimas gracias, Damián, clarísimo, como siempre. El comandante Chávez siempre presente, siempre un visionario, ¿no? En varias oportunidades lo hemos nombrado. Galeb, estas técnicas que son aplicadas habitualmente en marketing, como vimos, los paso a paso, ¿no? Y todos sabemos que es así, ¿y por qué es tan difícil aceptar que también son usadas en la política? Yo creo que no es difícil aceptar que son usadas en la política. De hecho, se diseñan políticas específicamente a partir de esta estrategia. El problema radical consiste en la ignorancia, en la no educación de la gente, obviamente en el apuro con el que se vive y con el que se cuelan las ideas. Si uno tuviese tiempo de leer toda esta carrada de información que llega al instante, al segundo, en esta era de las comunicaciones con Internet, con los teléfonos móviles inteligentes, con diferentes redes sociales, en fin, está todo diseñado para este fin. Uno no puede llegar a procesar la noticia que le llega, que ya le está llegando otra y otra, y otra y otra y se queda con una idea central que se repite y se repite y se repite, que se incrusta en la cabeza de la gente y de ahí no se sale. Entonces, es muy complicado darse cuenta que a uno lo están programando. Galev, cuando vos hablaste de la educación, a mí me preocupa un tema, la educación formal que uno tiene dentro de este sistema, ¿está un poco adecuada a este modelo? O sea, ¿es un apoyo más para que uno piense de esa determinada forma? ¿Es difícil salirse de esos cánones hoy actuales? No, quizás yo no terminé de decir la idea, la educación en principios y valores, no la educación formal. Sí, obviamente el sistema, cuando se prepara, se prepara de manera completa. Sí, por eso no tiene un doctor, un ingeniero, que entra en este juego. Abarca todos los aspectos, salvo en las carreras de las que no te podés salir, lo que es una biela es una biela y no la podés transformar en un semieje. Pero yo estoy hablando de la educación en principios y valores, cosas que hoy se están perdiendo. Tenemos algo importantísimo de lo que todos hablamos y de lo que nosotros especialmente hablamos y manifestamos permanentemente, que es la libertad de expresión. Pero a no creer, y acá está el principio y el valor, que la libertad de expresión no tiene límites, tiene límites. Porque cuando uno abusa de la libertad de expresión, realmente está vulnerando el derecho de otro, o está manipulando a otro, o de alguna manera se excede. A ver, nos pasa, por ejemplo, con el mundo islámico. El mundo islámico está catalogado uniformemente como un mundo violento, que ejerce el terror. Que oprime a las mujeres. Claro, que oprime a las mujeres. Y digo yo, ¿no? 1.600 millones de personas haciendo eso como una cuestión sistemática, doctrinal. ¿Estaríamos vivos? ¿Quedaría piedra sobre piedra? No, ahí la primera mentira. Entonces ya nos damos cuenta de que no hay 1.600 millones de violentos, de opresores, ni nada por el estilo, sino que es una construcción negativa que se va preparando para obviamente demonizar a un sector de la población mundial que justamente vive en una región plena de riquezas y geoestratégica clave para el paso de Occidente hacia Oriente y es la forma de justificar el traslado de barcos, de aviones, de tropas y también las tropas que se pierden. Y, perdón, y doctora Budara, ¿hay algún límite en la teoría de Overton o solo es cuestión de tiempo para que todo pueda ser aceptado? Me quiere interrumpir Marcelo que no me va a dejar continuar. Mira, en principio, hay una diferencia garrafal en la relación del sujeto con la sociedad. Hace muchos años, cuando nosotros éramos chiquititos, el ingreso a mi corazón y a mi casa de los llamados periodistas era casi cero. Hoy, nuestra familia, cuando el papá y la mamá se fueron a trabajar, vos ya tenés a niños chiquititos con una televisión que se les mete ocho, nueve, diez horas por día en la cabeza a manipularlos de manera absoluta y completa. Bueno, hoy empieza a tener más presencia de Internet. Los chicos más chiquitos no miran, hoy los manipulan con Internet. Pero eso es una cosa fuera de control. Es lo mismo. O sea, al principio es el mismo. O sea, cuando yo era chiquito, a mí me educaba mi mamá, mi papá y la segunda mamá que era la maestra. Ese era mi criterio de educación y, como diría Gallet, y de valores. Entonces, yo tenía una estructura que me protegía, pero además, miremos la pauta de la velocidad. Uno le llevaba años acceder a ciertos tabúes de la sociedad como el de la sexualidad. Sí. Entonces, uno tenía que esperar, digamos, la pobertad, la adolescencia. Ahora incorporamos eso cuando el niño es chiquititito. Entonces, todavía el ciudadano mantiene un pacto de, en cierto sentido, de ingenuidad y de ilusión. y es que le delega al comunicador social que lo informe, sin saber que ese comunicador social puede llegar a ser una persona que se fue al diablo de la ética. Volviendo rápidamente al tema de las idealizaciones que tenemos, ¿quién iba a imaginar que un cura como el padre Grassi, al cual los papás le confiamos de manera absoluta la formación espiritual y moral de los chicos, iba a hacer eso con los chicos? Y palo para mi propia cosecha, ¿cómo un psicólogo como Corsi, especialista en niños y adolescentes, iba a usar, manipular? Porque cuando un paciente va a ver a un terapeuta, lo mismo que cuando un feligrés va a ver al cura, uno se entrega de cuerpo y alma. Y es en esa entrega que es la que en parte hacemos hoy al comunicador social. Tenemos una desesperación, una ansia muy grande por saber qué demonios pasa en el mundo. Yo creo que para agregar a lo que se viene diciendo, yo creo que estos nuevos paradigmas comunicacionales que estamos viviendo y que están de alguna manera poniendo patas para arriba los roles de la sociedad, también nos invitan a vivir nosotros mismos nuevos paradigmas. Antes decíamos, bueno, para los ciudadanos, los movimientos políticos se planteaban, hay que desarrollar el amor al prójimo, la solidaridad, el concepto de justicia social, etcétera. Y ahora me parece que es lo que vienen diciendo también los invitados, que uno de los nuevos valores que tenemos que empezar a trabajar entre todos es el despertar de la conciencia comunicacional. Eso me parece que es un valor fundamental para empezar a trabajar y a todas las edades y a todas las generaciones. Esto no es un fenómeno muy nuevo. Hicimos hace un tiempo un programa que hablamos sobre Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, cómo él había utilizado mecanismos de manipulación para imponer el cigarrillo como consumo en las mujeres y aumentar así las ventas. No solamente eso, vos mencionaste antes el tema del Instituto Tavistock, que se ha hablado mucho porque hay veces lugares poco serios también lo invocan como fuente de todos los males. Pero hay alguna cosa real, el Instituto Tavistock estaba John Rawlings que era médico-psiquiatra y a la vez oficial de inteligencia del Ejército Británico. Esa conjunción empezó a demostrar que se está trabajando en conjunto. ¿Qué hay que decirle sobre esto? Ya que te habías metido en el Instituto. Bueno, en realidad tenés que saber, bueno, sabés muy bien, una de las técnicas también de contrapropaganda es hacer demasiada mención sobre algo en particular para quitar depresión. Entonces, claro, como el culpable de todos los males. Es el culpable de todos los males. Es el principal diseñador de políticas dirigidas al control de las sociedades que trabaja con el Council Foreign Relations de los Estados Unidos, que trabaja con el grupo Bilderberg, que trabaja con un montón de organizaciones, secretas algunas, otras más públicas, con los Illuminati, que se ha hablado demasiado, ya los mazones hasta te muestran los templos. Todo es una estrategia destinada a... Perdón, Gale. ...poner un velo sobre lo que realmente ellos están guardando, ¿no? Lo que tiene que ver. Hablaste de lo que están los Illuminati y los... Grupo Bilderberg. Claro. Y ahora también, hablando de este tema, ¿vieron los templos satánicos que se están haciendo? Y que se lo plantean también como algo natural, que hablo con una naturalidad. Es que la clave de la ventana de Overton que se está desarrollando en este programa, que es de hacer posible lo imposible, lo estrafalario, como dijiste vos bien, Marcelo, llegando al punto cúlmine que fue el primer ejemplo del canibalismo, no solo el ejemplo de Aníbal Lecter. Vamos al ejemplo del mundo zombie, The Walking Dead, permanentemente están bombardeando con series, con películas. Y están apareciendo personas parecidas a zombies en Estados Unidos que uno no lo entiende. perfectamente. Yo voy a hacer una pregunta que puede parecer, va a ser polémica, ustedes querían que los conozcan. ¿Quién? Que los conozcan. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién hubiese aceptado la homosexualidad o el casamiento entre homosexuales hace 20 años? ¿Por qué si no el término es salir del placar? Porque todos hacían secreto, porque no estaba aceptado por la sociedad. Hoy, la cosa es al revés. Hoy, si vos te opones o das una crítica negativa a esa elección de las personas, sos condenado. Es que no se puede, en realidad, el tema de la homosexualidad, yo lo que veo, la deficiencia que hay sin quererme poner en contra, porque es como vos decís, cualquier palabra que osás decir fuera de lo políticamente correcto, está mal y te van a pegar. Sos una antisemita de la homosexualidad. Exactamente. Yo lo que me refiero... La Universidad de Princeton hace poquitos recomendó no usar la palabra hombre, porque puede herir susceptibilidades y ser discriminadora. ¿Y si usas la palabra mujer? No. Yo me siento discriminado. Claro. Porque soy hombre. A ver, si empezamos... Políticamente estás... Desubicado, te digo. No sé si te lo explotas, políticamente muy desubicado. Claro. Bueno, me encanta ser políticamente incorrecto. Así no vas a acceder a los medios grandes. Ay, sabés que ya me lo habían dicho. El tema yo creo que viene de aceptar el debate, porque los que piden tolerancia, si, por favor, no quiero que me acuse, los que piden tolerancia son los menos tolerantes que hay. O sea, en el sentido de que uno no pueda poner, también dar tu libro opinión, ¿sí? Sí, sí. Pero se está hablando mucho de este tema. Hay una cuestión que es clave, y vos la dijiste recién. Cuando hablamos de tolerancia, ¿no? Cuando en el ámbito de algo interreligioso se habla de tolerancia, vos tolerás algo, es decir, estás haciendo un esfuerzo para soportar algo que realmente no te bancás. Entonces, la palabra tolerancia creo que no es la que mejor se debe emplear o que al menos se debe instaurar para establecer una relación con el otro. Sí, lo que pasa es que aparte, la tolerancia implica algo que se contrapone a lo que vos querés. Es una carga. Porque yo, ser solidario, aceptar algo, con lo cual, dicen lo mismo que yo pienso, no tiene mucho mérito. El tema es aceptar lo que piensan diferente. Pero realmente, Pero en principio, hay un truco, una falacia de la ventana de Overton en la cual, por ahí, me temo que estemos cayendo. Y es que nos pueden llevar a discutir categorías tan enormemente generales. ¿Sos tolerante o no sos tolerante vos? ¿Damián es un intolerante? Es un intolerante. Yo no soy tolerante, soy comprensivo. Me gusta más. Entonces, eso forma parte de la técnica de manipulación. Que empecemos a discutir cuestiones tan generales, tan enormemente masivas, que en donde lo que se logra es una técnica piola que es lo que se llama la chavacanizar. Sí, vulgarizar. Vulgarizar. Es lo mismo la Biblia que el calefón en el fondo. Podés llegar a discutir. Yo quisiera precisar una cuestión psiquiátrica en todo esto. Redondiámelo rápidamente. Rápidamente. Y es, tenemos técnicas de lavado de cerebro para el transformamiento de las costumbres que avanzan hacia el ciudadano que explicó muy bien la película Matrix. Al ciudadano que desde chiquitito va a estar aislado en el universo. Y luego tenemos las técnicas muy específicas que es la que desarrolla Nomiclan y demás que son para fines políticos específicos. Entonces, inicio la era del terrorismo con el atentado del 11-9 y a partir de ahí cambio el universo completo. Sí o sí. Entonces, esta es una diferencia enorme. Pero permito, y ahora hablo como psiquiatra, les voy a dar una receta a todos. A nosotros y a los demás. Por favor, no entren en las polémicas generalistas sobre el todo. Porque eso genera la división entre él y yo. Él tiene pinta de intolerante, yo de tolerante. Y eso nos lleva a pelearnos entre nosotros. No, jamás. Entren en la técnica de las polémicas generales, absolutas. Marcelo le va a hacer una pequeñísima pregunta a Damián y ya seguimos. Esto que parece una discusión más de café que estamos charlando sobre valores morales y todo, tiene implicancias geopolíticas. Rapidito, Damián. O Rusia, China y Estados Unidos. ¿Están enfrentándose en este aspecto? Las posiciones de Putin cuando habla de una Rusia superior moralmente occidente. Sí, yo creo que en la geopolítica y esto lo vamos a ver así que ya le paso el chivo para el próximo programa, vamos a ver cómo las migraciones al influir en todo lo que es la construcción de los mundos culturales obligatoriamente tiene una implicancia en la geopolítica. porque la geopolítica finalmente está hecha de seres humanos y los seres humanos están hechos de cultura, de tabúes, de tradiciones, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. De lo micro a lo macro. Ok, no hay más tiempo. Muchísimas gracias. Esperen, esperen, no se vayan. En unos segundos ya volvemos. Regresamos, regresamos acá y estamos con la ventana de Overton con la avidez de más información con nuestros invitados que hace que esto parezca aún más interesante. Así que antes de llevar a ellos y quedarnos atrapados allí los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos. Una sociedad se mueve dentro de un marco de valores establecidos por una historia en común. Pero pese a parecer algo inmóvil no lo es tanto como parece a simple vista. Overton ha demostrado como una idea absurda, inverosímil, impensable y que se enfrenta a todos los cánones morales y éticos de una época y que pueden ser modificados por una serie de hechos concadenados, estratégicamente coordinados y generosamente financiados. Overton califica las ideas en una forma secuencial que parte de una primera idea que califica como impensable a radical luego a aceptable, sensatas, popular y por último las enmarca en lo que define como política. Overton cree que una premisa propia del liberalismo como es la tolerancia permite ridiculizar tabúes y avanzar con argumentos pseudocientíficos para edificar una base sobre la cual construir un nuevo paradigma que rompa con el anterior. Solo unos pocos saben cuál es el objetivo real en cada una de las etapas, pero es necesario contar con recursos económicos para poder comprar las voluntades iniciales en el campo científico, mediático y en la creación de un núcleo duro y radical que intimide a quienes se opongan. La falta de voluntad propia, de conocimiento o de interés y el miedo a ser señalado como atrasado o fanático mientras se es ridiculizado públicamente hacen el resto. La elección como ejemplo del canibalismo señalado sucintamente en las etapas del proceso sirve para ilustrar cómo una idea repugnante termina siendo aceptada por la mayoría. ¿Exagerado? No tanto si pensamos que el brasileño Eduardo Amado intentó poner en funcionamiento un restaurante con carne humana en Alemania basándose en que la tribu Wari del Amazonas realiza esta práctica que la misma es saludable y que en Guajara Mirim en el Amazonas brasileño ya existe un restaurante así. Por supuesto los datos son tergiversados y la idea no convenció a las autoridades alemanas pero es una señal de que prácticamente nada es imposible. Hoy una práctica casi universalmente rechazada como es la pedofilia intenta legalizarse con el mismo procedimiento que Overton describe. En 1989 la socióloga estadounidense Mary DeYoung realizó un estudio sobre las herramientas comunicacionales utilizadas para la legalización de la pedofilia. Encontró que se redefine abuso sexual infantil por intimidad entre generaciones cuestionando la incapacidad de un niño para aceptar una relación sexual con un adulto. También se intenta invalidar las consecuencias psicológicas del abuso argumentando que el daño es producido no por el hecho en sí sino por la actuación legal posterior desapareciendo entonces la relación entre daño víctima y victimario. La fundación pedófila Safe Heaven expresa que muchos de los supuestos traumas no solucionados por la psicoterapia son nada más que el resultado del síndrome de la memoria falsa. Edward Von Hersma reclama un abordaje menos emocional para tratar la pedofilia. La Asociación Americana de Psiquiatría APA en su manual estadístico de los desórdenes mentales la recategorizó como una parafilia mientras que otras asociaciones buscan que sea excluida definitivamente del manual y sea establecida como una orientación sexual más. The Young advierte que se buscan y promueven testimonios de personas abusadas que consideren que no sufrieron ningún daño. También buscan antecedentes históricos refiriéndose a la antigua Grecia donde existían relaciones entre adultos y menores. Las ONGs pedófilas intentan realizar un frente en común contra un modelo masculino casto y racista indoeuropeo. Con organizaciones feministas gays y antirracistas explicando que la tolerancia social concedida cada vez más a mujeres y homosexuales tiene un carácter represivo porque son solamente tolerados los individuos de estos grupos que demuestran las cualidades diferenciadoras aceptables en la cultura dominante. buscan reemplazar los términos negativos por otros como shield lover girl lover y boy lover estableciendo diferencias entre pedosexual y efebosexual como orientaciones sexuales distintas como homosexualidad y heterosexualidad y diferentes códigos de ética donde proteger a sus amigos jóvenes. En lo legal ya han obtenido su primera victoria importante. El tribunal de apelación de Arnhem en Holanda dictaminó que es ilegal prohibir a una asociación de pedófilos porque no existe una amenaza de la desintegración de la sociedad. La victoria fue conseguida por Martijn una ONG de ese país. La ventana de Overton no es solo un marco teórico como podemos ver en este caso es una poderosa herramienta para modelar una sociedad y se está utilizando para que se acepten ideas rechazadas hace apenas unos años atrás. ¿Qué se persigue con estas iniciativas? ¿Es una preparación para un proyecto en mayor escala? Estas preguntas aún siguen sin respuesta. Bueno, yo creo que me gustaría en este último bloque ir un poquito más allá. O sea, esto se hace para algo, es indudable. Nosotros hoy estamos viviendo en un sistema capitalista que está minimizando cada vez más los mismos estados, buscando hacer con grupos supranacionales que puedan permitir un flujo, sobre todo el capital financiero que vaya de un lado hacia otro sin ningún tipo de trabas como son las leyes nacionales. ¿Por qué necesitaría esto? Es un poco lo que hablábamos fuera de cámara. Esto es una apreciación personal, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre la necesidad del capitalismo de quebrar las estructuras sociales existentes para poder obtener un sistema donde la gente viva individualmente en forma egoísta, en forma materialista y sea de esa manera mucho más manipulable para un sistema que lo que busca son engranajes productivos, no seres humanos. Coincido, en primer lugar coincido, vamos hacia eso, vamos hacia la desaparición de los estados de nación y hacia el gobierno de las corporaciones, las empresas, un gobierno único y todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque en primer lugar donde existe estado existe algún tipo de protección para las personas. La destrucción de la sociedad, ¿por qué? porque en una sociedad lo que es la base es la familia, la familia, los integrantes de esas familias se ayudan, uno le consulta al otro, le pide un consejo o el otro cuando observa algo malo lo corrige o trata de ayudarlo, se trata de amor, filial, ¿verdad? Bueno, aislando a cada persona, a cada individuo, se lo controla mejor, se lo controla mejor y se le vende mejor. Y ahora, algo que estábamos hablando fuera de cámara, comprendo por qué hay tantos programas de supervivencia donde vos ves a la gente en entornos hostiles, tratando de sobrevivir, desnudos, o con poca ropa, muriéndose de frío, procurando el alimento, el hacer fuego, sin nada, ¿cuál es el mensaje que están transmitiendo en todo esto? Bueno, que el mundo se va a convertir en una gran selva y donde cada uno tiene que luchar por sobrevivir acentuando aún más el egoísmo. ¿Las grandes religiones son un obstáculo para esto? Totalmente. ¿El Islam es uno de los blancos hoy por mantener las tradiciones? Totalmente, porque todavía sigue promoviendo y manteniendo valores que ya se han perdido en muchas partes del mundo. El Islam se opone totalmente a la usura. Decime qué banco se va a bancar que no cobrar tasa de interés. Aclarar que usura es no cobrar tasa de interés. Exactamente. Cosa que para el cristianismo era así hasta hace un siglo atrás. Después se abandonó. Se bajó primero la bandera. todavía se sigue manteniendo. El mejor ejemplo de esto es Mohammed Yunus que creó un sistema bancario que no cobra intereses y con préstamos a los pobres y que hizo avanzar muchísimo a la sociedad creo que a la sociedad bengalí de donde él pertenece. El doctor Abu Dharabini es necesario que exista... No puede contenerse. No puede, no puede. Y aparte callar al doctor Abu Dharabini tampoco es fácil. Es una gran competencia entre nosotros. ¿Es necesario que exista un bajo nivel de información y de razonamiento para manipular a las personas o eso no tiene nada que ver con el intelecto individual de cada uno? En principio es necesario que la zona de la ética sea siempre frágil y vulnerable y manipulable. Eso encaja con lo que estábamos hablando. Claro. Hace muchos años el sistema capitalista consideraba que el jefe de familia trabajando podía mantener a la familia. Luego dijo no, no alcanza. Va a tener que trabajar la mujer. Y ahora vamos a incorporar a los niños como mercancía. Entonces vamos a vender los niños como mercancía. Claro que en una familia de clase media no va a ser fácil decir che, te vendo un niño que es virgen. No. Pero en las familias muy humildes en el límite de la pobreza absoluta y que tienen muchos chicos es lógico perdonen lo repugnante de lo que digo es lógico que vendan sus hijos porque si vos unís la desesperación absoluta que da la pobreza y la marginación absoluta y viene alguien y te dice ¿sabes que yo te puedo dar una mano o te compro un niño? Es exactamente lo mismo que se logra hacer con un pobre infeliz muerto de hambre para que se sacrifique como terrorista que es lo que veíamos con algunos que le dicen tu familia está en el desastre total. Como pasó con el camión en Francia. Claro, si se sacrifica uno de ustedes la familia pasa al frente. entonces es absolutamente lógico necesitamos que la ética sea frágil y siempre la ética es frágil siempre estamos en el reino de la inseguridad y siempre es fácil que nos manipule alguien que tiene poder que tiene poder el asunto falta la última pregunta ¿quién? y ahí viene el viejo general Perón que dijo la lucha de los pueblos no es de cualquiera contra cualquiera el que tiene el poder es el poder imperial contra los países fragilitos humildes desamparados no es cualquiera contra cualquiera es otra de las cosas del islam la lucha en contra del opresor que la dice permanentemente entonces los opresores saben que son opresores por eso demonizan aún más todavía a eso que le puede hacer frente y que tiene un número bastante considerable de seguidores ahora ¿no es raro también que se escuche hablar muy poco de estos temas en los grandes medios de comunicación? no, raro ya sé que no es porque ustedes me van a corregir reformulo mi pregunta en este sentido el hablar políticamente correcto ¿nos está quitando la libertad de expresión? la técnica de Overton tiene dos caras no pensemos que la ventana de Overton siempre es una manipulación clara consciente y explícita no a veces la ventana de Overton te va trabajando subrepticiamente y te va manipulando subrepticiamente ejemplo la información que ustedes han planteado sobre pedofilia es porque ustedes son eruditos que investigan el tema o sea todavía nuestro nivel de cuestión con la pedofilia tiene un nivel de información tirando a cero fíjense ustedes cómo son las cosas hace poco un famoso músico argentino Gustavo Cordera no hablo de la pedofilia sino de lo que llamaríamos estupro que es tener relaciones sexuales con niñas que son menores de 14 15 16 se armó un escándalo terrible y el informe de ustedes habla sobre pedofilia de niños mucho más chiquititos con todo respeto por vos yo empecé a estudiar el tema del 73 a mí me ofrecieron niños hace 25 años en San Pablo que locura hace 25 años en algún momento se luchó en Brasil sobre ese tema el gobierno brasileño consciente tenía mucho miedo a que pase lo que pasaba en Tailandia exactamente el gobierno brasileño en este momento y creo que al día de hoy no importa el color del gobierno brasileño hay esta conciencia de evitar a toda costa justamente por esta pobreza por esta masa que hay que llegamos a un punto cuando se habló de la ética ética y moral son dos palabras que en los últimos años se han degradado mucho muchas veces sobre bases reales porque mucha gente era hipócrita y tenía un doble estándar de vida pero por otro lado también se declaró como que cualquier mención a ética o moral ya invalida lo que va a venir después o sea ya a partir de eso uno ya es un fanático que no entiende los cambios esto es parte de todo este proceso antes de responder 30 segundos que le voy a contar por reloj así hace usted la reflexión y ya tenemos que terminar porque tengo a nuestra productora marcándome el tiempo el ABC del psicoanálisis es esto tenemos la familia humildísima de la favela A al cual va un hijo de perra y le dice te compro un niño y tenemos la familia de la casa de al lado y la familia A se va a quebrar y le va a decir te lo vendo y la familia B le va a decir te vas volando de acante que te parta la cabeza o sea hay niveles de decisión donde la ética sigue jugando gracias tiene que ver mucho con la esencia ¿me dejó sin palabras porque fue tan rápido? tiene que ver mucho con la esencia del hombre el hombre oh dije hombre este del ser humano eso nos entendió porque en el corte hablamos que la universidad de Princeton recomendaban usar el término hombre porque podía ser lesivo para muchas personas del ser humano tiene que ver con la esencia del ser humano una vez pronuncié la palabra moral en una clase yo estaba dando clase en un seminario políticamente de política islámica acá en la Universidad de La Plata en periodismo y la explosión fue unánime ¡ah! eso es una construcción social del ser humano no, no, perdón bueno se armó un debate importante tiene que ver el valor con la esencia del ser humano la dignidad el valor de la protección la conciencia sobre la familia hoy impera el Dios dinero hoy impera el Dios poder hoy la gente mata por dos monedas entonces es una cuestión también de lógica en el sentido de la decadencia en que va este mundo los mundos son cíclicos esto es un poco de espiritualidad ¿no? estamos en el quinto Kali Yuga la época oscura esto lo van a entender mejor los hindúes y los budistas no hay manera de parar la decadencia solo la luz para la decadencia y lamentablemente vamos a ver cosas aún peores ese es el miedo por eso yo te decía hay que educar en principios y en valores lo demás viene solo matemática lengua física geografía de acá que lo siguen enseñando como siempre pero los principios y los valores hay que reforzarlos hay que volver a enseñarlos hay una cuestión Marce ya no tenemos tiempo hay una cuestión que es casi paradójica quienes rechazan la moral la ética son los mismos que piden después tolerancia pero sin esa moral o ética no habría por qué ser tolerante con una minoría o sea básicamente necesitan esa moral y ética para poder entonces se da una forma rara de entenderlo los invitamos para un café y seguimos la charla la verdad muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder hablar sobre ese tema tan complejo tan comprometido y por supuesto que va a traer mucho mucho lío digamos pero yo creo que es una oportunidad para que reflejemos me quedo la última vez que nos visitó la doctora nos trajo nos trajo es sobre Malvinas así que hoy es no envió así que muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a todos ustedes por hacernos el aguante toda la semana con humo y espejos por los comentarios que nos dejan en nuestras redes sociales en nuestro facebook en nuestro canal ACTV producción así que contentísimos de tener este apoyo porque sin ustedes no podríamos estar acá hablando de estos temas tan sencillos muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición que nos vemos en la próxima edición 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 ¡Gracias!